Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo de The Hunter Classic. Esta vez The Hunter Classic nos ha sorprendido y han metido una nueva actualización que va a cambiar muchísimo el juego. Lo vamos a ver ahora en el launcher de The Hunter. Bueno chicos y chicas, pues ya estamos en el launcher de The Hunter Classic y como podéis ver aquí han metido la pose de animales una vez que los capturamos en el modo trofeo, lo vamos a decir así. De momento solo han metido 6 para 6 animales, pero cada una vienen con 4 poses. Seguramente en un futuro metan para casi todos los animales o para todos seguramente, pero de momento tenemos estas 6 animales que dentro hay 4 poses. Como podéis ver aquí en el ciervo de cola blanca tenemos estas 4 poses que son bastante bonitas he de decirlo y cada una tiene un coste de 1,50€ o 2.550 GMS. Para mi parecer no me es caro la verdad porque te vienen 4 poses y 2.550 bonitas se consiguen bastante rápido. Y 1,50€ no me parece la verdad que muy caro. En las del cazador como veis cuestan lo mismo, 1,50€ o 2.550€, pero a comparación solo te viene una pose. En los animales te vienen 4, al parecer mío sale mucho más rentable. De momento tenemos para ciervo de cola blanca, para pavo, ciervo rojo, wapiti, alce y cerdo salvaje. Así que nada chicos y chicas, esta era la información que os quería dejar de la nueva actualización y nada nos vemos en la siguiente actualización o siguiente vídeo. Chao, chao.